¡Suscríbete! el sitio es bueno el director ha hecho un esfuerzo y ha dicho menú del día y alguna copa pero viene la mata muy bien, me alegro mucho yo con mi amiga, la mata está un poco caída últimamente, lo veo en un perfil un poco bajo, yo creo que le habéis dado un tirón de oreja yo creo tengo lo deduzco muchos años leyendo a Baroja me han enseñado a saber mirar y deduzco que la vez debió de dar un toque de atención pero bueno, no, no no queremos mucha la mata de Miserias de la Guerra, este libro de Pío Baroja ¿por qué? porque bueno, estamos a las puertas de la constitución de un gobierno de Frente Popular y nada mejor que recordar como era Madrid el Madrid asediado de la guerra y que tal que también pinta, retrata Baroja en ese libro bueno, hay que decir primero que estamos ante ya uno de los últimos Baroja es decir, lo escribes ya al final de su vida efectivamente, vamos a ver Baroja para mí, como escritor a partir de la Guerra Civil ya es un escritor menor en horas bajas es un hombre ya muy mayor Baroja vive bastantes años muere en el 56 y es un escritor que esos años de interés tiene las memorias que sí son muy interesantes aunque cuenta también lo que le parece y hace bien y luego un poco esta novela Miserias de la Guerra que vendría a formar parte de una trilogía que él llamó Los Saturnales perdón Las Saturnales es una trilogía en realidad inconclusa a no ser que consideremos que El Cantor Vagabundo publicada en 1950 vendría a formar parte de esa trilogía entonces bueno sería El Cantor Vagabundo que en principio no pertenece no entraría dentro de esa trilogía Miserias de la Guerra que es esta de la que vamos a hablar hoy que él debió de escribir entre el año 49 y 51 ahora comentaremos y luego Los Caprichos de la Suerte que es una novela inédita que se publicó hace unos años y que yo también reseñé muy 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 interesante también sobre el exilio en París etcétera eso si consideramos que El Cantor Vagabundo entra en esa trilogía si no hay otra novela que no llego a escribir que se llama Los Saturninos y en puridad la trilogía vendría a costar de Miserias de la Guerra que sería la primera Los Caprichos de la Suerte y Los Saturninos esta novela de Miserias de la Guerra que me decías tú es muy interesante es un fresco bueno vamos a ver él no estuvo durante bueno la novela para que los que nos oigan transcurre en Madrid tú lo has dicho al principio muy bien pero él no estuvo durante la guerra ni en Madrid ni en España se supone que es el relato de un personaje suyo de Carlos Evans Carlos Evans diplomático inglés efectivamente es lo que a Baroja le hubiera gustado ser es un poco el trasunto aunque Baroja parece en boca de todos los personajes de la novela fundamentalmente mediante el diálogo que es un recurso que él utiliza mucho y que a él le sirve primero para darle vivacidad y agilidad a la novela a las historias que él cuenta para trazar la psicología y la personalidad de sus personajes y también para él meter sus ideas y sus opiniones aquí y allá por eso mismo pero la parte a mí más interesante es la del diario a veces hasta pasaba rápido pasaba rápido los diálogos y me centraba en lo que escribía este personaje Carlos Evans que es el día a día del Madrid asediado efectivamente a mí me parece interesantísimo por ejemplo cómo cuenta cómo se empiezan a matar falangistas y comunistas se empiezan a matar mucho antes digamos del asesinato de Carlos Sotelo que no aparece aquí curiosamente pero sí aparecen otros muchos asesinatos como el de Juanita Rico y otros falangistas bueno en este caso una esta era comunista pero después hay también otros asesinatos pero claro el día a día de la república aquí en el Quiloma a veces lo solemos recordar era eso el día a día de la república eran muertos tiroteados por doquier eso era un día normal en la república y así empieza la parte así es como se va formando ese caldo de cultivo que nos va a llevar al final de la guerra eso me parece muy interesante en este libro efectivamente esa parte que tú cuentas que es muy interesante es la parte central de la novela y es la que vendría a ocupar más espacio la primera parte es una descripción breve de este Carlos Evans de este diplomático inglés que viene británico y tal que llega a España eso es una cosa muy barojeana a él le encantaba coger a un personaje y contar sus antecedentes tal luego ven esa parte central y luego vendría la última parte que son testimonios de otros personajes que Baroja nos ha ido dibujando a lo largo de la novela el chofer de Evans mediante cartas etcétera el librero que ahí hay una tertulia muy bonita la casa de papel que esas tertulias son trasunto de la que él hacía en su casa de Ruiz de Alarcón porque fíjate todo esto que tú estás comentando que es muy interesante este diario estas impresiones que él va recogiendo en realidad son cosas que Baroja le cuenta Baroja sale de España en junio julio del 36 al comienzo de la guerra él tiene en Navarra un encuentro al que él le asustó muchísimo porque Baroja era un hombre bastante cobardón desde el punto de vista físico desde lo no me extraña le dieron un susto unos requetes lo encarcelaron unos días y eso a él le asustó muchísimo y entonces ya se fue a Irún y de ahí a París y en el colegio de España en París él ahí coincide claro con muchos exiliados con muchos emigrados de la guerra y a él le van contando muchas historias que son las que recoge aquí y que luego son historias que se repiten a veces calcadas porque él era muy dado ya en esta última época insisto un Baroja ya muy mayor él era muy dado a coger además lo hacía con tijeras con papel y lápiz de una manera muy artesanal él recortaba fragmentos de sus novelas anteriores o de manuscritos que tuviera y directamente las pegaba en lo nuevo que estuviera haciendo y aquí hay historias que ya se cuentan en Susana se cuentan en Laura se cuentan en el cantor vagabundo ¿la copia tal cual? no, tal cual no digamos que cuando son de manuscritos que no ha llegado a publicar que son inéditos la copia tal cual y cuando son anécdotas que ya ha utilizado en otras novelas simplemente cambia el nombre de los personajes o el espacio pero es exacto ya que recicla recicla mucho muy ecológico recicla toda su obra él ya inventó el ecologismo también ya se adelantó a Greta y a todos estos claro él es muy dado a reciclar materiales y a utilizar anécdotas eso en el fondo lo hacen un poco todos los escritores decía a mí me ha gustado por ejemplo cuenta la quema de la iglesia de San Luis de los franceses en la calle Montera cuenta los asesinatos de Mantía Montero con todo lujo de detalles el del falangista Juan Cuellar el de la comunista Juanita Rico como te comentaba ocurrió en junio del 34 eso de Juanita Rico ya sabes perdona que se lo imputaron decían que podía haber tenido que ver Pilar Primo de Rimera y uno de sus primos de Heredia exactamente bueno por ejemplo cuenta te cuenta el vocabulario que se utilizaba en ese momento lo que era por ejemplo el paqueo lo que hicieron en la cárcel modelo es decir la salvajada de la montaña lo de la cuarta de la montaña barbaridades de un lado y del otro de un lado y del otro eso va siempre no hay que olvidar que él ya cuenta muy bien mediante sus novelas su serie de novelas las memorias de un aviador de un hombre de acción perdón coge al personaje al aviador aviraneta y te cuenta las tres guerras carlistas la visión que tiene de la guerra civil es muy parecida a la que mantuvo él a lo largo de toda su vida él era un pesimista feroz un nilista feroz un hombre muy desencantado y él habla de la guerra civil un poco como si no fuera con él es decir de una manera a veces que no quiere en ningún momento tomar partido y efectivamente él denuncia como tú dices las barbaridades las atrocidades del bando republicano el bando rojo y denuncia también constantemente y has hablado tú del enfrentamiento él cuenta mucho habla mucho de los enfrentamientos entre los falangistas y los anarquistas y luego ya al final de la novela es muy interesante ya habla directamente de los enfrentamientos entre los anarquistas y los comunistas con esa desbandada final maravillosa muy pesimista y muy en su visión no porque la escribiera la novela de mayor él la tuvo desde joven desde que estuvo muy jovencillo en cestón ejerciendo un año la medicina porque él era médico esa visión de que la gente que ha tenido suerte la gente que ha sido lista él habla además creo concretamente como los cucos se han largado de España han podido largarse y la gente torpe la gente que nos han dado lista pues se ha quedado aquí un poco a su suerte hay una cosa que te quería preguntar porque bueno dice ha sido un descubrimiento de comunistas y de fascistas el que hay que tratar a la gente como una manada a los hombres como a reclutas gañanes mozos de café y taberna o mancebos de peluquería a las mujeres como a cupletistas vendedoras de periódicos o cerilleras es probable que así se acierte en muchos casos pero es un acierto perjudicial que borra el modelo al que se quieren alcanzar y bla 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 habla de la guerra como una obra de populachería y dice a diferencia de de Pla esto es lo que te quería preguntar él pone por ejemplo Pla ponía mucho el asiento de decir la tenemos estos unos gobernantes que la gente cree que son muy eruditos porque son intelectuales y en realidad son una panda de ineptos y de malos gestores que nos están llevando y nos han llevado a este desastre ponía mucho el acento en la clase política pero Baroja lo pone en el acento en el pueblo español dice este es un pueblo de es un pueblo que se entrega a la desesperación y a la furia en sus tiempos de impotencia y pone mucho énfasis en que es un pueblo embrutecido que es un pueblo que bueno víctima de del atraso de la indigencia etc sin embargo fíjate él dice eso efectivamente él era un hombre también muy contradictorio el viejo oso vascongado que lo llamaba acela él también defiende creo que en algunos artículos él tiene un libro muy bonito que se llama aquí y aquí ahora que es un libro de artículos bueno los artículos escribían el diario de la nación ayer y hoy es que por eso quería mirar para no me lo he mezclado con otro tipo efectivamente es muy buen libro ese es un gran libro quería los escribió para la nación el otro día hablaba hablábamos de que la nación recogió a todos estos es un libro que escribió desde desde París y en uno de esos artículos creo que es en ese libro porque tiene varios él dice que el pueblo español pese a todo esto que tú has dicho sigue siendo más listo que los gobernantes que nos dirigen es decir y que ese contraste entre cómo es el pueblo español y las clases dirigentes nos va a llevar al desastre es decir mantiene también esa es una idea también muy del 98 y es una idea muy de la época ¿no? ¿repite eso? sí que mantiene que pese a la barbarie y luego él también achaca gran parte del atraso él era un anticlerical enorme y eso lo fue toda su vida aunque luego él cambió mucho él hay que recordar que con Azorín y con Maestu formaba el llamado grupo de los tres eran anarquistas y él cambia o evoluciona ideológicamente hasta justificar y bueno y defender en cierto modo también por las circunstancias él se vino a España nada más terminar la guerra en el año 40 al bando sublevado al bando franquista pero ese anticlericalismo lo mantuvo toda su vida y él mantiene que pese al atraso y a la barbarie del pueblo español todo lo que tú quieras él dice creo que insisto en uno de estos artículos que el pueblo español es más listo que la clase que nos dice pues aquí es muy duro aquí es muy duro y en varias oportunidades hace una crítica feroz hay otra cosa que te quería comentar bueno el final para que no se nos suele que creo que es muy bonito que comentaba yo antes los cucos escaparon con habilidad y con dinero los torpes por falta de compresión o de astucia cayeron en la trampa ahí está la visión pesimista pero hay que recordar una cosa todas estas cosas que él cuenta y tal él no las vivió de primera mano y él además como comentamos antes él además en eso es muy listo eso es una cosa que también es un recurso que utiliza mucho en sus memorias él habla siempre de cuentan dicen me han dicho es decir él siempre se escuda digamos en el bulo como una manera de decir ojo que esto que yo estoy contando estoy seguro de que es verdad me lo han contado pero yo no lo he vivido de primera mano y es una manera que él tiene con esa cobardía que yo he comentado un poco al principio era una persona que siempre sabía muy bien nadar y guardar la ropa ¿y eso por qué crees que lo hacía? pensando en que pensando en que el libro se iba a vender mejor pensando en que pues porque las personas ¿quién le iba a echar cara? no pues vamos a ver yo creo que es por lo siguiente Luis porque aunque aquí aparecen aunque los personajes que aparecen son nombres ficticios en el fondo siempre está hablando de personas reales de personas que él conoció de personas en algunos casos muy conocidas lo de Calvo Sotelo por ejemplo no lo dice con nombres y apellidos pero lo dice sin mencionar eso era una cosa que él hacía mucho claro cuando tú le imputas a alguien una cosa grave en esta circunstancia en un conflicto bélico en una situación de estas de la que no estás seguro claro nosotros somos un lector ya del siglo XXI pero mucha gente de esta era muy conocida en la época y claro no podía tampoco dar nombres y apellidos perdón no podía decir que eso con toda seguridad había ocurrido porque insisto aunque el personaje aparece con otro nombre en muchísimos casos era reconocible son personajes reconocibles efectivamente eso es lo que yo creo ¿por qué le costó tanto sacar esta novela? porque esta novela tardó en publicarse pues mira esta novela tardó en publicarse esta novela yo creo que la intentaron la tramitaron para censura en el año 51 o así él se muere en el 56 es una novela que se la tachan tanto le quitan tantas frases tantas páginas etcétera que tienen no publicarla él ya digo se muere en el 56 y luego durante todos estos años hasta su publicación en el año 2006 luego ha salido otra edición en bolsillo en Alianza pero esta es la primera edición que sale esta novela en el año 2006 se decía que había una novela de los Baroja que destapaba las vergüenzas que tal que cual yo creo que tiene que ver con que es una novela que en el fondo aunque es muy interesante como testimonio es una novela que literariamente no termina de estar acabada hay muchas repeticiones es floja vamos a decir es floja literariamente comparada por ejemplo a mí pensar acá en el aventurero con el árbol de la ciencia o no o con los autores que hemos visto es decir me parece literariamente y esto no son de periodistas pero me parece mucho más fuerte o más elevado un Nogales o un plan claro que este claro por cierto coincidió con Nogales en París sí lo contamos la semana pasada pero insisto así todo es extraordinario vamos a ver las cosas que cuenta yo creo que lo cuenta con lujo de detalles cuenta cosas interesantísimas por ejemplo con el tema de la guerra y la vía fake news entonces habla de él el tema de los caramelos envenenados que es buenísimo ah sí sí la historia está de los caramelos envenenados es buenísimo es decir cómo se van porque dice claro este pueblo español es muy soparticioso entonces le gusta esto de creerse historias de monjitas que van por ahí repartiendo caramelos envenenados entonces te va contando todas las historias que se van y con lujo de detalles por ejemplo que es en el barrio de Cuatro Caminos en Madrid ahí se ha visto que un niño le ha y le preguntaba niño ¿quién te ha dado estos caramelos me ha dado una monja etcétera es decir todo lo que claro es muy difícil separar la realidad la verdad de la ficción me estoy riendo pero es fabulosa es fake news puro y duro totalmente es que ese fake news esa noticia falsa ese bulo llega casi hasta mi infancia porque cuando éramos niños nos asustaba mucho con que no cogiéramos caramelos de los desconocidos porque podían tener droga viene en el ADN español y eso es una cosa totalmente disparatada que nadie vaya a darle a unos niños bueno hablabas del interés de esta novela por lo que cuenta claro que sí pero luego la novela tiene unos rasgos temáticos unos rasgos estilísticos que a mí me gustaría comentar muy brevemente por ubicar a Baroja y que creo que le dan esa enorme modernidad que tiene el autor hablamos de los diálogos las novelas de Baroja siempre son muy dialogadas eso le da mucha agilidad mucha vivacidad y a través de los diálogos Baroja está metiendo sus ideas aquí y allá en boca de todos los personajes que por ejemplo aquí en un momento determinado no más bien en los caprichos de la suerte dice que esto no se soluciona nada más que con una dictadura militar eso en un momento determinado algún personaje lo dice pero una dictadura que se abierta que no oprima en fin eso es una paradoja pero bueno que no oprima el alma el alma ni el espíritu de la ciudadanía o del ciudadano pero que un militar que ponga un poco de orden al desmán y en algún momento aquí también lo dice o sea él a través de los personajes va soltando pinceladas aquí y allá luego son novelas cuyo cronotopo por no ponernos cuyo espacio y tiempo siempre es muy dilatado abarcan toda una vida a veces abarcan varias generaciones y transcurren en muchos sitios son capitulillos muy cortos que eso también le da mucha vivacidad esa es una técnica que él aprende en sus lecturas de juventud del folletín y luego son novelas donde se pasea mucho él era un gran paseante hace bien que era íntimo amigo suyo no le acompañaba porque no era muy dado a pasear pero él era un gran paseante y a través de los paseos vamos conociendo un poco pues las almas de estos personajes esas características que están aquí está a lo largo de todas sus novelas y es lo que lo hace estamos ante un libro que no es un accidente dentro de la obra para nada para nada es un libro que de él haber vivido más años o de él haberlo escrito más joven pues seguramente algunos errores de bulto y algunas discordancias y algunos en fin algunos fallos pues no tendría pero en su en su en su médula principal o sea en sus rasgos principales vamos el baroja puro y duro bueno él estaba estaba mirando a ver el pueblo ibérico dice como todos los del mediterráneo se parece mucho al semítico tiene la misma intransigencia y la misma crueldad seguramente en España hay pueblos de procedencia no semítica pero se han contagiado todos con el ejemplo y con su moral el fascismo es en gran parte el señoritismo todos estos señoritos luchan según ellos contra un poder caprichoso y arbitrario pero se puede tener la sospecha de que si ellos llegan a mandar harán lo mismo y mostrarán la misma arbitrariedad e injusticia hay que tener en cuenta que esto que parece un ensayo periodístico o un artículo periodístico está en el diario de Carlos Evans es decir este es ese diplomático que va escribiendo pero como tú dices y después en un tiempo como este los ciudadanos pacíficos sean cuales sean sus opiniones viven con la sensación de que las leyes son letra muerta de que todas aquellas clases de delitos que figuraban en los códigos no son nada o casi nada para los que puedan alegar ante los jueces un carnet misterioso o el uso habitual de una camiseta roja o azul o la insignia estrellada con la hoz y el martillo soviético bueno él era hay que decir que él tiene muchas opiniones muy antisemitas muy equivocadas equivocadísimas que también son parte un poco del espíritu de la época y él era un hombre también que estaba en plena en plena contradicción pero fíjate ahora que has hablado de los señoritos hay que decir que él sobre todo cuando habla del Madrid Republicano del bando Republicano a él no le molestan los obreros ni los estudiantes ni el pequeño comerciante que ya lo haremos en otra ocasión de la novela de Guy Rums de Luisa Carnés que habla precisamente un poco de no a él precisamente lo que le molesta que lo que le molestaba Orwell y lo que le molestaba a Chávez Nogales cuando hablaba de los laboratorios de Berlín Roma y tal y Rusia a él le molesta como los anarquistas o sea como la parte digamos política coge a esta pobre gente y la manipula a su antojo bueno y habla de las chicas también tiene un capítulo dedicado a las chicas efectivamente tiene un capítulo dedicado a las chicas el Madrid que él saca aquí bueno él está se nos ha olvidado comentarlo y creo que es importante cuando él escribe esta novela en el año 49 del año 51 más o menos no se sabe bien Madrid de Corta Checa es una novela que ya está publicada que es una novela que le influye mucho aquí se ve está publicada también una isla en el Mar Rojo de Fernández Flórez y también la novela número 13 es decir está publicada A Sangre y Fuego de Chávez Nogales varias de las obras importantes literarias que se escribieron entonces sobre la guerra civil ya estaban publicadas y al desde luego le influyeron bueno que que nos queda que dice lo que más se parece a la República Española es la fiesta que acaba en Borrachera y después en Reynia él no estuvo entre los intelectuales más fanatizados por la idea de la República no para nada de hecho no firmó nunca hay un manifiesto vamos no sé si llegó a firmar alguna vez algún manifiesto en su vida creo que no y desde luego un manifiesto que firmó Ortega Gasset y que firmaron varios intelectuales de la época en contra de la guerra y a favor de la República él se negó a firmarlo él era un hombre insisto que de joven si había sido anarquista pero que nunca terminó a él le pasó en ese aspecto lo que pasa que luego claro ese giro que dio al final un amuno él no lo llegó a dar nunca pero al con la República le pasó un poco como a como a como a un amuno en cierto modo ¿en qué sentido? pues que es una es una persona que en un momento determinado pudo ver con cierta con cierta simpatía el advenimiento de la República pero que sin embargo enseguida se dio cuenta porque vamos a ver él pertenecía y además eso también lo aparece mucho en varios de sus textos él considera no él considera que pertenece a una clase media burguesa y bueno más bien conservadores y claro la clase media burguesa conservadora fue la más damnificada por parte de los laupandos entonces eso es lo que no podía él soportar a mí lo que me gusta es el detalle va muy al detalle dice por ejemplo se dan episodios verdaderamente chuscos el periódico ABC del que se ha incautado una alegre y poco segura partida de chicos de la prensa algunos ya te ayudo y veteranos para tener historia de fondo de reptiles en los ministerios de la monarquía primero en los de la dictadura después y en los de la república al final ahora sería la su adhesión entusiasta al nuevo orden bueno es verdad que el ABC había sido tomado por los comunistas no es que manifestó su adhesión al nuevo orden es que directamente se lo expropiaron efectivamente antes te has comentado una cosa de la guerra la visión que tiene de la guerra tal él decía y esto lo decía con sus propias palabras que para contar la guerra civil española él habla concretamente de la revolución española para contar la revolución española hay que acudir al folletín truculento él habla y eso se ve clarísimamente en la novela él se recrea a veces en muchas truculentes hay una cosa muy divertida precisamente para poder porque lo que le divierte es contar estas cosas no bueno lo divierte entre comillas pero contar estas miserias para contar estas miserias no puedes hacer un ensayo erudito efectivamente tienes que recurrir al folletín efectivamente y además hay una cosa que está también desde su primer libro Vidas sombrías y que aparece en todo su esplendor por así decir en este libro hay una mezcla entre fascinación y repulsión por el horror y están las dos cosas y eso a propio Baroja le pasaba es decir él aquí está contando muchas cosas se recrea como tú dices en el detalle y es una mezcla entre fascinación y repulsión por el horror que eso es una cosa también muy interesante y que está también a lo largo de todas sus novelas bueno para el que no si vas a una biblioteca y quieres leer algo de Baroja pues te puedes encontrar las obras completas que hasta donde yo he visto te pueden abarcar hasta entre 8 y 9 volúmenes y en papel biblia entonces yo recomiendo siempre la trilogía La lucha por la vida que es el Madrid de los bajos fondos de la gente humilde de los anarquistas esa es una trilogía extraordinaria en la que él además se documentó mucho trilogía formada por está formada por vamos a ver me haces unas preguntas siempre aquí viene uno La mala hierba Aurora Roja y La Busca creo que te hago preguntas porque vienes estudiado bueno bien pero algún día algún día algún día te voy a tener que decir mira me has pillado en un renuncio esa es la trilogía que es la lucha por la vida hay que decir él todas sus obras completas estas que tú que tú dices que son muy amplias y que abarcan mucho la reunió si la memoria no me falla en dos tetralogías y en nueve trilogías y la mayoría de las veces no tienen absolutamente nada que ver él las ordenaba de una manera muy gratuita sin embargo esta trilogía La lucha por la vida es una de las más compactas y de las más temáticas insisto con la imagen que da el pueblo español este es un pueblo de locos y de perturbados hay pocos quijotes y una inmensidad de Sancho Pansas asesinos es tremendo claro lo pone en boca de un inglés claro lo pone en boca en inglés pero como hemos dicho ya varias veces él suelta sus opiniones aquí allá es decir no es de esos novelistas que son capaces de crear personajes que nada tienen que ver con siempre son personajes muy pegados a él quiero aprovechar que en un librito que escribió Reverte para acumular más dinero en su en esa enorme fortuna que ha hecho con los libros escribió uno que era una guerra civil para jóvenes para niños y en el comienzo la causa de la guerra civil parece mentira en un hombre tan documentado como Reverte que sabe muy bien lo que pasó en esos años dice que la culpa de la guerra civil no la tuvieron los dirigentes ni nadie sino que el pueblo español que era muy ignorante aprovecharon que era un pueblo muerto de hambre un pueblo con mucha ignorancia y precisamente esa es una de las causas de la guerra si quizás hubiéramos sido franceses los franceses no van a la guerra los ingleses no van a la guerra los alemanes escuchan a Beethoven ya sabemos que esos nunca van a la guerra somos los españoles que son bastante brutitos bueno esa idea que yo se lo critiqué personalmente a 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 un autor que está de alguna manera mal, o es mal leído o mal explicado. Pero me parece que la idea que tenemos de Reverte no es la idea que está en la obra de Reverte. Yo la verdad es que a Reverte lo he leído muy poco, tengo que decir. No te puedo en esto secundar porque lo he leído muy poco. Reverte creo que empezó muy bien, las primeras novelas de Reverte son muy interesantes y luego Reverte ha tenido un éxito enorme y se ha dedicado a producir, me parece muy loable. Baroja era un gran productor de literatura, hay una frase muy bonita de Ortega que lo admiraba mucho en el fondo, bueno en el fondo y la superficie, aunque tuvieran esa, que dice que es muy bonito, dice cuando las hojas de los árboles empiezan a desaparecer, las hojas de los libros de Baroja florecen en los escaparates de las librerías. Es algo así, estoy citando de memoria. Baroja también era un escritor que producía mucho y al igual que Reverte, pues los tiene mejores y los tiene peores, pero la verdad es que yo a Pérez Reverte es un autor que he seguido muy poco porque no me ha interesado nunca. Esa es la verdad, he leído muy, 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 muy pocas novelas de Pérez Reverte. Bueno, pues lo dejamos aquí si te parece, creo que... El día que le dediquemos el espacio a Reverte tendré que estudiármelo como tú dices que... Como hacemos en cada programa. Efectivamente, entonces ya vendré aquí sabiendo de Reverte. Aquí hay que venir muy estudiado. Más que nadie. Bueno, pues yo recomiendo para terminar La Lucha por la Vida. Esta trilogía, digamos inconclusa, a no ser que metamos el cantor vagabundo, está muy bien, tanto Miserias de la Guerra como Los Caprichos de la Suerte. Los Caprichos de la Suerte, novelísticamente, narrativamente, quizás sea más redonda que esta, pero es una novela también con un ambiente muy entrañable, muy interesante, muy distinto. Es el ambiente de los exiliados en París, en ese Hotel del Cisne. Él tiene otra novela que se llama El Hotel del Cisne. Esta es otra. No es solo ya que recicle materiales y anécdotas. Es que muchos de sus personajes, lo mismo que hacía Galdós, lo mismo que hacía Balzac, transitan de una novela a otra. Entonces, aquí aparecen tres personajes. El Orriaga, no me acuerdo ahora de los nombres, de una manera secundaria, que luego tienen pleno protagonismo en la segunda, Los Caprichos de la Suerte. O sea, que eso es un recurso también que él utiliza mucho y que en realidad lo que hace es que todas sus novelas formen parte de un todo, de una misma obra. Por eso a veces también los barrojianos confundimos unas novelas con otras. ¿Has leído esta? ¿Sí es la de tal? No, ¿esa es la de cuál? Porque en nuestra misma cabeza mezclamos personajes y argumentos. Dijiste los barrojianos. Nunca te lo había escuchado. Sí, yo soy un gran... Además, es que la novela que se está haciendo hoy, Bebed, vamos, es un escritor de una modernidad enorme. Es decir, yo creo... Sí, somos aquellos que cogemos un libro de barroja y que, aunque lo hayamos leído 500 veces, tiene algo que te atrapa desde la primera línea, esa forma que él tiene de escribir. Él decía una cosa muy bonita, que el escritor que consigue una sensación con menos palabras, Ese es el gran escritor. Y eso barroja lo consigue permanente. Luego tiene desaliños, tiene descuidos, a veces se repite más de la cuenta, todo lo que quieras. Pero me parece un grandísimo escritor. Desde luego seguramente el gran novelista del siglo XX. Sigue la estela de Cervantes y de Galdós. Y vamos, ojalá, ojalá en el siglo XXI tengamos en España un novelista que nos cuente también. Luego nos cuenta de una manera muy nilista, muy desencantada. Es decir, él también está contando la historia de España desde un ángulo muy interesante. Y lo que valoro es que es el libro de un hombre mayor. Es un hombre ya y tiene vigor y todavía el libro tiene su ritmo. El libro es un fresco, el libro es muy vivo. No es un libro perezoso, es una escritura muy ágil. Eso está siempre maravilloso. Y aunque no sea el mejor y aunque tú veas rasgos de estilo que podrían ser muy mejorables, hay que valorar el esfuerzo y el tiempo. Porque de alguna manera es quizás uno de los mejores testimonios que nos han quedado de aquel Madrid. Y muy poco conocido este libro. Muy poco conocido. Quizás porque el libro salió en el año 2006. Salió en esta editorial, que bueno, es una editorial conocida, insisto, por los barrojeanos. Es de la familia de ellos. Pero claro, ya la segunda, los caprichos de la suerte, salió en la editorial Spasa. Y claro, ya al ser un gran grupo, se le da a la novela una proyección que una editorial familiar no tiene. Claro, pues esta es Caro Reyes, que era la del Sobrino. Claro, efectivamente la del Sobrino. Es una editorial pequeña que cuida maravillosamente bien los libros. La edición está hecha a cargo de Sánchez Hostiz. Yo pensé que era un libro de Alianza, sí. Claro, no, no, pues es la editorial familiar, está maravillosamente bien, cuida la edición. El epílogo que hay al final de Sánchez Hostiz, gran barrojeano. Hay una gran biografía de Baroja, que es la de Sánchez Hostiz, que yo siempre recomiendo. Creo que está editada en Tusquets. Y desde luego, bueno, pues eso me ha gustado mucho que lo digas, ¿no? Como aunque es un libro que está escrito al término de su vida, es un libro lleno de vitalidad. Y eso define muy bien a Baroja, la vitalidad. Lorenzo, lo dejamos aquí, la semana que viene otro autor más para las armas y las letras. Y nosotros ni te cuento. Bueno, ahora viene lo duro, ahora viene la mata y viene el extintor. Así que, bueno, vamos a sufrir un poquito con la mata. Sé que viene a meterse también con amigos míos. Y, bueno, es lo que hay, es lo que hay que aguantar. Habrá más de que aguantarle todo. Hombre, no nos estamos resfriando este año. ¿Por qué lleva así la camiseta ahí dentro? En fin, yo necesito una camiseta para aguantar el extintor. Gracias.